¿Cuál es el principal error que hace todo el mundo cuando llega a un país que no es el suyo y viene a vivir o a pasar unos días? Vamos a hablar con una experta que ella también tiene experiencia, está viviendo fuera de su país. Vamos a hablar sobre esto porque todo el mundo hace estos errores y no quiero que tú los hagas. Así que, venga, empezamos. Bueno, pues tenemos con nosotros a Mercedes. Ella es compañera mía de profesión, las dos somos profesionales de Ayudando a los Alumnos a Hablar Español y tu canal y tu compañía se llama Dilo con Gracia. Así que muchas gracias por estar con nosotros y, bueno, vamos a entrar rápidamente. Dime, por ejemplo, tú como experta también no vives en tu país, tú has tenido que sufrir el vivir en otro país. Entonces, ¿cuál es el error que todo el mundo hace cuando llega a vivir a un país que no es el suyo? Según tú, ¿no? Según tu punto de vista. Bueno, sí, gracias por la invitación, gracias por invitarme, Carolina. Y, bueno, sí, la verdad que yo hace ocho años que vivo en Italia y llegué hablando un poquito de italiano, entonces para mí eso fue muy importante, por ejemplo. Un error, garrafal, un error muy grave, importante, sería ir pensando, bueno, voy a aprender cuando llego al lugar. Así es, sí. Este, se puede hacer, pero es mucho más trabajoso, es un esfuerzo enorme. Yo antes de venir a Italia decidí tener un nivel a uno, como para ya tener un poquito más de margen y entender un poquito el supermercado, las cosas básicas, pequeñas conversaciones, y aquí terminé de estudiar, digamos, de avanzar con mi aprendizaje de italiano hasta ahora que lo hablo fluido porque vivo hace bastante tiempo aquí y porque me esfuerzo también en mantenerlo. Pero ese sería un error, así que yo recomendaría, si es posible, sentar una base de la lengua, del español, si vamos a viajar a España o Latinoamérica, antes de viajar. Es verdad, sí. Yo me acuerdo cuando también llegué a Italia, tuve que pagar un año por adelantado la casa porque no hablaba, hablaba en inglés, yo no podía defenderme, tenía que explicarles al final. Entonces, yo estoy convencida que si hubiera hablado italiano, la negociación hubiera sido diferente, ¿no? Entonces, al final, no tener el idioma te hace perder mucho dinero y tiempo en negociar, en buscar cosas. Creo que sí, estoy de acuerdo con ti. Es súper importante. Y también, desde el punto de vista cultural, averiguar un poquito las costumbres, la cultura, tratar de entender un poco el lugar aparte del idioma. El idioma, obviamente, es importante, pero idioma y cultura sabemos que van de la mano. Entonces, tratar de entender un poco las costumbres. Con respecto a lo que has dicho recién, también lo he visto muchísimo aquí en Italia porque mi compañero, mi pareja, es abogado de extranjeros y muchos no saben el idioma italiano y se encuentran con muchísimos problemas de contratos de alquiler, de contratos de trabajo con pequeñas injusticias y, bueno, ya es difícil en la propia lengua a veces entender los contratos. Imagínense si no hablamos la lengua. Nos sentimos desprotegidos y muy solos. Así que, sí, eso es importante. ¿Y para ti lo más difícil? Cuando llegas a un país, ¿qué es lo más difícil? Bueno, lo más difícil es hacerse un lugar, creo. Hacerse un lugar socialmente, un grupo de amigos, participar, digamos, de la cultura. Hay cosas que uno luego elige, ¿no? Pero hay cosas culturales que están muy, muy arraigadas, muy asentadas en una comunidad y, bueno, uno se siente sapo de otro pozo, decimos en Argentina, por lo menos, ¿no? Como que no pertenece. Y para mí lo más difícil es buscar el lugar en ese grupo, esa comunidad y, bueno, siempre se nota que uno no es del lugar, ¿no? Porque tiene un pequeño acento o porque habla un poquito distinto. No sé en tu caso, Carolina, pero en mi caso se dan cuenta que hablo español como lengua nativa. Al minuto, no saben, sí. Y mucha gente viene, a veces no quieren vivir, pero vienen a practicar. Ah, yo voy a hacer una inmersión y vivir en España unos meses. Claro, pero a veces no encuentras gente. ¿Con quién hablas? ¿Con quién puedes hablar aunque estés en el país? ¿Qué consejos podrías dar tú un poco para que puedan hablar con gente en el idioma? Sí, eso es interesante. Se pueden encontrar opciones. Eso es verdad. Pero tenemos que trabajar también en la parte social. Es verdad que la parte de practicar el español con gente, tenemos que tratar de que nos guste hablar con gente, ¿no? Como crear esas ocasiones. Personalmente, cuando llegué acá a Roma, donde vivo, me anoté en unos encuentros donde se encontraban todos extranjeros que no vivían aquí o que estaban recién instalados en la ciudad. O sea, que estaban en mi misma situación. Un poco solos, con un trabajo, pero todavía no muy ambientados. Y se generaban estos grupos de expats, ¿no? Expatriados en Roma, donde nos juntábamos a hacer un aperitivo, a conversar, a un poco socializar. Ese era el fin. Y practicar, obviamente, el italiano, ¿no? En este caso, tratar de encontrar gente con quien hablar. Yo, cuando ni bien llegué, lo hacía todos los martes. Todos los martes, religiosamente, me iba a los encuentros a conversar, a hacer amigos sociales, no sé, muchas cosas en un mismo lugar, ¿no? Y eso me sirvió muchísimo para crear mi red de contactos y para soltarme un poquito más y hablar el italiano real. O lo mismo se puede dar al lugar del español, ¿no? Para tratar de conocer las expresiones, cómo habla la gente en la calle, como decimos. Claro. Sí, porque al final tienes que convivir con la gente. Necesitas saber el español de la calle, ¿no? De cómo lo hacen. Y, ¿cuál sería? Mucha gente está obsesionada por memorizar muchas cosas, mucho vocabulario, mucha gramática, pero luego llega la hora de la verdad y no pueden hablar. No saben, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los trucos que tú sueles dar a la gente para que puedan soltarse y empezar a hablar? Bueno, el truco, que también lo he usado, ¿no? Porque estoy aprendiente de idiomas y es primero escuchar mucho, escuchar, 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 exponerse y escuchar muchísimo español, en este caso, para nuestros alumnos, ¿no? Escuchar la lengua. Y luego también tratar de jugar un poco con la lengua, porque es el momento donde nos soltamos, de si nos gustan canciones, cantarlas, si nos gusta leer, leer en voz alta, actuar, lo que nos ayude. A mí es un ejercicio, por ejemplo, que he hecho muchísimo cuando tengo estos famosos tiempos muertos, estos tiempos donde uno está esperando, en vez de agarrar el celular, por ejemplo, me pongo a describir la sala, si estoy en el médico, digo, bueno, a ver, voy a practicar mi inglés, ¿cómo diría todo lo que veo? Y empiezo a describir, aunque sea mentalmente, si lo puedo hacer en voz alta, mejor, y empiezo a ver el vocabulario que conozco, el que no conozco, si lo hago igual de bien que en mi lengua, si me faltan palabras o estructuras, y hago esta práctica, me parece una buena práctica, o cuando uno va en el tren, por ejemplo, ¿no? Que puede ir describiendo el paisaje, ahora veo esto, y me parece un buen ejercicio. Todo lo que uno puede hacer usando la voz, digamos, de manera activa, es lo que más va a activar esta soltura, porque nosotros estamos muy concentrados en escribir, en leer, en estudiar, pero tenemos que hacer las habilidades activas, tenemos que también estimular esa parte, escribir nosotros, pero también hablar. Sí, sí, sí. Yo también comento que, por ejemplo, que la gente vaya a los mercados a comprar, no a supermercados, y así tienes que practicar con el señor y pedir. Es cierto, los mercados es un buen lugar. Mercados que ahora se encuentran mercados de todo tipo, no solo de comida, digamos, también hay mercados de ropa o de otras cosas. Ese es un buen consejo, es verdad. Y algunos, ¿en qué se frustran? ¿Qué crees que es lo más, lo que la mayoría de tus estudiantes les ocurre, cuando se frustran, cuando van a un país, pensaban que era otra cosa, llegan y dicen, guau, yo te entiendo, pero yo no entiendo a la gente cuando, ¿no? ¿Has tenido esta experiencia de que se han frustrado al llegar al país y ver en realidad cómo es el mundo en español? Sí, sí, hay una especie de golpe ahí, sí, hay una especie de golpe, muchos se frustran, pero es como, yo creo que en ese caso la frustración más grande pienso que es cuando estamos como en grupos grandes, ¿no? Cuando nos encontramos con nativos que hablan entre ellos y por ahí no hablan con nosotros, y entonces sentimos que no podemos seguir al grupo. Porque yo muchas veces encuentro con personas que si uno habla cara a cara, y le puede decir a la persona, oye, habla un poquito más despacio, por favor, que así te puedo seguir, o no entiendo bien lo que has dicho, puedes repetir. Cuando uno está en el grupo, a veces no puede hacer eso, porque en la dinámica de la conversación hay mucho ruido, uno habla arriba del otro, sobre todo en nuestras culturas, donde no esperamos mucho a que el otro termine de hablar. Entonces, bueno, tal vez al principio, buscar como estos espacios más privados, para empezar a habituarse al acento, a la melodía, del lugar donde estamos, tratar de generar eso, tal vez no participar de una cosa demasiado grande donde estamos muy expuestos y nos terminamos sintiendo solos, o no, aislados. Yo creo que en eso también hay que ser ingenioso y tratar de ir gradualmente, saber que conocemos bien a nuestro profesor y lo entendemos, pero cuando cambiamos de acento podemos sentir esta cosa de ¡ay, ahora no entiendo nada! Me pasa a mí, me pasa a mí que soy argentina con los españoles. ¡Ojo! Si yo voy a un lugar donde se habla un español de España muy diferente al que estoy acostumbrada a oír y al principio no entiendo nada y hablo y soy nativa de español, entonces tranquilos, ¿no? Tenemos que ir despacio. Sí, y también eso, no tener muchas expectativas muy altas, ¿no? Lo que es, es lo que es. Entonces tenemos que adaptarnos a la situación que llegas, no entiendes nada, ok, es así, tranquilo, que esto va a cambiar, no va a ser para siempre, ¿no? Un poco la gente tiene como unos objetivos muy, también a veces cuando dicen quiero leer un libro, no necesitas leer un libro grande, empieza por algo pequeñito que sea más real, ¿no? Que hacer como objetivos más pequeños, no tan grandes. Creo que eso también. Sí, estoy de acuerdo y otro consejo sería que lo doy siempre, no concentrarse en el error, concentrarse en todo lo que uno sabe, ¿no? Porque uno siempre está como muy autoexigente con los idiomas, entonces hay que concentrarse y también saber que por más poco que sepamos de una lengua, nosotros tenemos un bagaje de conocimiento mucho mayor siendo adultos, tenemos experiencia de la vida, tenemos experiencia de situaciones, tenemos tantas cosas que no somos conscientes que podemos llevar a la lengua, gestos, ¿no? Que podemos complementar y ayudar a la comunicación, porque no hablamos solo de la gramática o la palabra, sino del acto de comunicación. Sí, es lo que yo siempre digo, ¿cómo sobrevivir? ¿Cómo sobrevivir en el idioma? De hecho, en merced de este cuento, tengo un curso preparado ahora en mayo, la tercera semana de mayo, va a ser en Toledo y son cuatro días de una inmersión, cuatro días que vienen los estudiantes a vivir, cuatro días, practicar y bueno, hacemos muchas pruebas, actividades y tienen que sobrevivir, ¿no? En el idioma, ¿no? Entonces es divertido, ¿no? Porque ahí es donde se pone en práctica toda la gramática, la gente lo que necesita es eso, estar más intentando sobrevivir con gestos, con mímica, cualquier cosa sirve, ¿no? Es súper importante, eso es lo complementario a la gramática, creo. ¡Qué bueno! Te felicito. ¿Y cuánto dura el curso? Son cuatro días, son cuatro días y bueno, voy a dejar aquí la información y así que todo el mundo encantado si quieren venir, hay plazas limitadas, quedan unas cuantas, pero bueno, todavía quedan unas cuantas y son cuatro días de inmersión en Toledo, entonces la gente llega y tiene que sobrevivir en español, vamos a visitar todo, hablar, yo no hablo nada, hay que comprar, hay que pedir comida, hay que comer, hay que hacer todo, ¿no? Entonces es divertido porque es, a ver, ¿cómo sobrevives en el idioma, Fantástico, qué bueno, qué buen ejercicio, es importante también estos ejercicios de inmersión, son muy importantes porque bueno, ahí tenemos como una especie de inyección, ¿no? Como algo que nos llevamos, aprendemos muchísimo, pero después hay que mantener, después hay que mantener, es un buen impulso, pero después hay que tratar de tener una visión un poquito más a largo plazo, y creo yo entender que el aprendizaje de lenguas es un proyecto de toda la vida, ¿no? Es un proyecto a largo plazo. Es lo que yo digo, es como ir al gimnasio, estás en forma, pero dejas el gimnasio dos meses y ya pierdes la forma. Tal cual. Es un músculo, ¿no? El cerebro lo tenemos que ejercitar constantemente, sí, sí. Muy bien, pues bueno, no te molesto más, gracias por estar, me ha encantado tus consejos, así que espero que los estudiantes también, y nada, estamos aquí en contacto y nos vemos muy pronto, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a todos y nos vemos pronto, adiós. Hasta luego, chao. Bueno, espero que haya sido útil todos estos consejos que te hemos comentado aquí y bueno, creo que es muy importante tener la información porque puedes ahorrar en tiempo y en dinero, que eso es lo que a mí me pasó cuando yo me cambié, siempre tenía errores que hacía muchísimos, así que creo que es importante saberlo. Así que te dejo por aquí también otro vídeo muy interesante que tienes que saber si quieres vivir en España. Así que venga, nos vemos en el próximo. Chao, chao.